pertinentes a su juicio para el óptimo desarrollo del servicio y 14 las demás que señale este reglamento las posiciones legales y administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del servicio son obligaciones de la comisión municipal de honor y justicia según establece el artículo 76 del reglamento interno de la comisaría de la seguridad pública de rata salisto vigente acción primera coordinar el instructivo operacional de todas las fases y demás características del procedimiento de reclutamiento segunda conocer difundir la convocatoria correspondiente con tercera conocer las fuentes de reclutamiento internas y externas y hacer el debido contacto con esta cuarta estar a conocer los resultados de quienes cumplan con el perfil del puesto y los demás requisitos de la convocatoria así en su caso proceder a la aplicación de las evaluaciones para su selección quinta vigilar la aplicación y la actualización de los planes de carrera de los cargos de la corporación conocer y aprobar para su aplicación los instrumentos de evaluación del desempeño a la policía de carrera séptima conocer de la certificación de los elementos de la comisaría octava conocer los resultados de evaluación para la selección de permanencia novena vigilar que los elementos cumplan con los requisitos de ingleses permanente en la corporación décima conocer de los resultados del proceso del desarrollo y promoción 11 proponer las modificaciones al reglamento de servicio profesional de carrera profesional y a su manual de procesos y las demás que señale este reglamento y la normatividad la comisión municipal de carrera policial según establece el artículo 63 del reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de aranzas calixto está integrada de la siguiente forma un presidente que sería el comisario titular alberto díaz más bien suplente víctor camarina virgen dos secretario técnico que es nombrado por el presidente municipal titular de los alberto guzmán jiménez suplente francisco javier garmita gonzález tres vocales regidores de la comisión de seguridad pública del ayuntamiento titular de siderio hernández de la suplente licenciado juan palo camacho iván cuarta un representante vocal de la dirección de profesionalización y acreditación policial titular licenciado rodrigo pérez tevi suplente kevin isaí basulto campos cinco miembros de la corporación que sobresalga por su servicio y cuando está designado por el presidente municipal titular víctor daniel rodríguez esparza suplente josé de jesús roja nantes titular sergio martínez de lasco suplente cesta iván oriante salazar todos representantes del sector académico asentados en el municipio a invitación expresa del presidente municipal titular licenciado martín de jesús hernández gonzález titular licenciado mario alberto gonzález chávez suplente maría guadalupe ángel barba barba lo anteriormente expuesto y fundado y motivado pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo único se apruebe la integración de la comisión municipal de carrera policial de la corporación de seguridad pública de aranda jalisco para el periodo de administración pública dos mil dieciocho dos mil veintiuno en los términos expuestos en el cuerpo de la presidencia iniciativa atentamente a la de aranda jalisco quince de octubre del dos mil dieciocho suscribe licenciado miguel vázquez hernández municipal es cuando presidente algún comentario nada más para hacer la observación esta fue la que tuvo un error involuntario en el punto de acuerdo que decía comisión de honor y es de carrera policial igual en el punto del artículo sesenta y seis que habla de las facultades de la comisión municipal son facultades de la comisión municipal de carrera policial algún otro comentario instruyo a la licenciada jorgina ya ganarles para que someta votación se autorice en esta iniciativa con los términos expuestos por estudio por instrucciones de la presidencia municipal preguntó a los municipios presentes se autorice esta iniciativa en los términos expuestos quienes estén por la alternativa a favor de levantar su mano le informo presidente que son doce votos a favor cero en contra y cero abstenciones en el punto número cinco inciso de de londres del día que contiene análisis y discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para que la preste presidente síndico encargada de la secretaria general encargada de la tesorería a que en representación de este apartamento suscríban diversos documentos legales menores a 15 mil pesos instruyo a la licenciada jorgina llano para que dé lectura a la iniciativa respetable múltiple integrante del ayuntamiento de arández calisco presente en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 53 de la ley de gobierno de la administración pública municipal someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa para autorizar que los ciudadanos en isabel valero ramírez licenciado josé miguel paz que serrán de licenciada que tiene ya jornada licenciado en contaduría pública cristian de jesús torres colanas en su carácter de presidente índico servidor público encargado de la secretaría y servidor público encargado de la tesorería respectivamente todos del ayuntamiento constitucional de arández calisco a efecto de que en nombre y representación del acto del ayuntamiento constitucional de arández calisco firme convenios contratos cartas compromiso y documentos necesarios para la coordinación y el desempeño de las actividades propias de órganos de gobierno municipal siempre y cuando sean en beneficio de esta población arandense y menores a la cantidad de 15 mil pesos y no significan uno de los cabos patrimonio municipal con relación a los siguientes exposición de motivos es conocido por nosotros que los regidores de este asesoramiento constitucional de arández calisco que constantemente se requieren por las actividades propias de este órgano municipal presentar iniciativas a este camino con el objeto de autorizar a los ciudadanos a nesabey bañuelo ramírez licenciado josé miguel vázquez hernández licenciada georgina guiano hernández licenciado en contaduría pública cristian de jesús torres colanes en su carácter de presidencia cívico servidor público encargado de la secretaría y servidor público encargado de la tesorería respectivamente todos el ayuntamiento constitucional de arández calico a suscribir diversos documentos legales tales como contratos convenios cartas compromisos con el objeto de recibir recursos apoyos o beneficios por parte de la por parte de secretarías del estado o secretarías de la federación en beneficio de esta población arandez así como contratos en relación a las funciones prioritarias del ayuntamiento y de necesidades de la ciudadanía entre los cuales se encuentran contratos de cuartillas no mayores de 15 mil pesos mensuales para la cultura turismo educación mercados que son necesarios que algunos sean autorizados por cabido es importante señalar a los compañeros regidores que muchas ocasiones las sesiones realizadas por los directores regidores del presidente municipal del ayuntamiento constitucional de arández calico que se necesitan de carácter urgente y algunos que en su trascendencia no implican menoscabo a la administración pobre sin embargo son necesarios para iniciar trámites o darles continuidad a las necesidades ya establecidas y ello genera que se haga que móvil movilizar a los regidores de manera extraordinaria para las sesiones con usted acuerdos único que se apruebe por este cuerpo colegiado la autorización a los ciudadanos sanita del baño señor lo ramírez licenciado jose miguel bárquez hernández licenciada que aquí en anguiano hernández licenciado en portaduría pública cristian de institutos correcionales de su carácter de presidente cínico señorito justo encargado de la secretaría del líder público encargado de la asesoraría respectivamente todos del ayuntamiento constitucional de arández calico respecto de que en nombre de presentación del ayuntamiento constitucional de arández calico firme convenios contratos que hagan compromiso y documentos necesarios para la coordinación y el desempeño de las actividades propias del órgano de gobierno municipal siempre y cuando sea un beneficio de esta población alantece y menos presa la cantidad de 15 mil pesos y no significa un menoscabo patrimonio municipal aranda calico al 15 de octubre del 2018 suscribe licenciado miguel bárquez hernández síndico municipal es cuando presidente algún comentario instruye a la licenciada colina aquí a ronadas para que se meta votación se autoriza esta iniciativa en los términos expuestos por instrucciones de la presidente municipal pregunto a los municipios presentes se autoriza la iniciativa en los términos expuestos quienes están por la afirmativa favor de levantar su mano le informo presidente que son 12 votos a favor cero en contra y cero abstención se aprueba esta iniciativa con 12 votos a favor cero en contra y cero abstención en el número en el en el punto número 5 inciso e del orden del día que contiene análisis y discusión aprobación en su cargo de la iniciativa de acuerdo con el turno de la comisión respecto a utilizar un término del patrimonio municipal como un núcleo de bienestar animal escribió a la licenciada género hernández para que de lectura a la iniciativa un horario ayuntamiento de aranda salisto la que suscribe ciudad ciudadana guadalupe de que es es samuano valenzuela en mi carácter de regidora de este ayuntamiento constitucional de aranda salisto y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41 fracción segunda y 50 fracción primera de la ley del gobierno de la administración pública del estado de salisto así como al artículo 82 numeral 1 fracción segunda del reglamento del ayuntamiento de aranda salisto someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa de acuerdo con turma comisión con la finalidad de utilizar un terreno patrimonio del municipio mismo que se le dará el uso de núcleo de bienestar animal en virtud de la disposición de motivos 1 en sesión ordinaria de fecha 11 de febrero de 2016 en iniciativa presentada en el sitio j del punto 5 del orden del día respecto a la análisis discusión y aprobación de la iniciativa para la recreación del albergue temporal para los perros aprobando que con 13 votos a favor de los conflictos excepciones punto 2 se propone que en base a los antecedentes planteados en la iniciativa mencionada en el punto anterior continuamos con dicho proyecto creando un núcleo de bienestar animal no solamente un albergue temporal ya que este es una importancia al crear al crear este espacio que se encarga tanto del resguardo adopción rescate y cuidado de los diversos tipos de animales en especial de las razas caninas que no se cuenta con un hogar o con los ciudadanos suficientes además de poder brindar servicio de esterilización para controlar sucesivamente la reproducción discriminada ya que estas provocan un incremento en los factores de riesgo en la salud humana y aumenta el desequilibrio ecológico de toda nuestra ciudad esto genera entre otros factores por falta de educación en el manejo responsable de las manzotas caninas 3 se pretende crear un núcleo de bienestar animal en conjunto con apoyos gubernamentales así como conciudadanos quieran colocar con recursos económicos y materiales para dicho proyecto cubran las necesidades animales fundamento jurídico ley de protección a los animales para el estado de jalisco artículo 8 corresponde a los municipios del ejercicio de las siguientes facultades fracción primera controlar y atender los problemas asociados con los animales que signifique peligro o daño para la salud bienestar o bienes de las personas todo la celebración de compañeros de colaboración con los sectores sociales y privados para el cuidado y protección de los animales 3 crear y operar el padrón de las asociaciones protectoras de animales y de organizaciones sociales dedicadas al mismo objeto 4 suscribir convenios de coordinación con las organizaciones ciudadanas dedicadas a la protección a los animales para el desarrollo de programas de educación y difusión en materia de la presente ley 5 establecer y operar los centros de control animal 6 intervenir en los casos de juventud en contra de animales para el rescate de los especímenes contratados y la aplicación de las acciones que correspondan 7 proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la presente ley 8 inspeccionar los establecimientos mercantiles que exploten giros relacionados con el uso transporte de adiestramiento venta o aprovechamiento de animales 9 aplicar en su caso la normatividad técnica mexicana relativa al sacrificio y transporte de animales y aquellas que tenga relación con los objetivos de esta ley previo convenio con las autoridades estatales y federales 10 las demás que por disposición legal le correspondan artículo 9 las asociaciones protectoras de los animales y todas las personas interesadas en el cuidado y protección de los animales prestarán su cooperación para alcanzar los fines que persigue esta ley bien en un principio promoverá la participación de las personas las asociaciones protectoras de animales y las organizaciones sociales las instituciones académicas y de investigación en las acciones relacionadas con la protección y cuidado de los animales y podrán celebrar con medios de cooperación que fueran pertinentes y demás relativos de la ley de protección a los animales en el estado de calipto por lo anteriormente expuesto fundado y motivado me permito poner a su consideración este gestamiento en pleno para sonar institución y aprobación el siguiente punto de acuerdo único se turna en la presencia iniciativa a la comisión de patrimonio municipal en conjunto con la comisión del medio ambiente y ecología para su estudio y discriminación arandas calisco 18 de octubre de 2018 firma esta iniciativa la ciudadana guadalupe de jesús y presenta a la comisión de agricultura y la comisión de patrimonio municipal en conjunto con la comisión de medio ambiente y ecología para su estudio y Butin el centro de la comisión de patrimonio municipal se autorizan los Por instrucciones de la presidencia municipal, pregunto a los municipios presentes si autorizan el turno de esta iniciativa a la Comisión de Patrimonio Municipal en conjunto a la Comisión de Medio Ambiente y Ecología para su estudio y dictaminación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Presidente, le informo que son 12 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Punto número 7. Sobre asuntos varios del orden del día bajo el inciso A que contiene dictámenes de la Comisión de Vigilancia del Proceso por el cual se designa como juez municipal al licenciado Juan Francisco Luna Navarro, instruyó a la licenciada Lucina Llano para que dé lectura al juzgado. Respectable municipio, integrante del Honorable Ayuntamiento de Aranda Salisco presente. En el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como los artículos 40, 41, 7 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Cali y demás aplicables, presentamos dictamen e informes de la Comisión de Vigilancia del Proceso para la Disignación del Juez Municipal. La cuestión es que se expresan en los siguientes términos. El ejercicio de los artículos 28, 20 del mes que corre y siguiendo los lineamientos que se establecieron en el cuerpo colegiado de Cali y de 8, una vez que se obtuvieron los resultados del examen de conocimiento para ocupar el cargo de juez municipal, se le informa a este cuerpo colegiado que el licenciado Juan Francisco Luna Navarro, quien fue el profesionista que obtuvo el mejor resultado correspondiente para aspirar al cargo de juez municipal, para manifestar la aceptación a su designación en el cargo señalado del municipio de Aranaz Cali. 2. Concretando la facultad derivada de la comisión, se llevó la notificación correspondiente al profesionista licenciado en derecho Juan Francisco Luna Navarro, dado como resultado la aceptación al cargo de juez, lo que en términos de acuerdo de cabildo se traduce de forma automática como discernimiento de dicho cargo y es, por tanto, desde el momento de su aceptación, juez municipal del municipio de Aranaz Cali. 3. Por todo lo anterior, solo resta tomar su protesta de ley por el cabildo, llevando a la voz, obviamente, por quien tiene las funciones ejecutivas, para que a partir de su toma de protesta correspondiente entre sus funciones en dicho cargo. 4. Y con ello, el trabajo de la comisión de procesos queda totalmente significado y cumplido. 5. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a su consideración de este cuerpo colegiado el siguiente punto de acuerdo derivado del presente dictamen e informe. 6. Acuerdo. Primera. Se tenga por dictaminado a la presente comisión como juez municipal al licenciado Juan Francisco Luna Navarro. Segundo. Que toda vez que el licenciado en derecho Juan Francisco Luna Navarro aceptó la designación del cargo del juez municipal del municipio de Aranaz Cali se le tome protesta de ley 6. Por el cabildo, por conducto de quien ejerce la función ejecutiva del pleno a fin de que de forma inmediata entre en función correspondiente. Una vez hecho lo anterior, es conveniente. Es conveniente lo siguiente. Que el ejecutivo informe y presente al director de seguridad pública, licenciado Alberto Díaz Mancidra, nuevo titular del costado municipal, para la debida armonización que entre ambos debe sustituir en el ejercicio de sus diversas funciones. Que en mi indicatura quiera oficio al oficial mayor para que éste haga lo propio, dando de alta a nuevo funcionario como integrante de la plantilla laboral. Tercera. Que se tenga la comisión que se formó para la designación del juez municipal cumpliendo su cometido y, por tanto, concretada la razón para que se formó. Aranda Salisco, 22 de octubre, firman en la presente, licenciado Miguel Vázquez Hernández, Fílico Municipal, Juan Pablo Camacho y Banco, José Socorro Martínez, Velázquez y licenciado Alejandro de Jesús Arria del Cortés. ¿En cuanto, presidente? ¿Algún comentario? Sí, gracias. Únicamente comentarles que se llevó a cabo, aparte de un examen de conocimientos, fueron cuatro aspirantes y solamente se presentaron al día del examen 3. Se les realizó un examen de conocimientos, así como un examen psicológico, que fue aplicado por los psicólogos del DIT. Los resultados los calificamos en una sesión que tuvimos. ¿Fue el día, si no me equivoco el sábado? El sábado, ¿no? El sábado 20. Comentarles que el licenciado Francisco Luna, Juan Francisco Luna, fue quien fue el más apto, tanto psicológica como en su examen de conocimientos. Por eso la comisión tuvimos a bien dictaminar y calificar de manera favorable su examen. Es Juan, presidente. Nada más para abundar un poco lo que menciona el licenciado Juan Pablo, dentro de esos dictámenes fueron en base a actas circunstanciadas que se elaboraron en los cuales establecieron el contenido de los exámenes, el control de conocimientos, porque el psicológico lo hizo por parte del DIT, son un llamamiento, si parece, los mismos psicólogos. Hubo algunos acuerdos que se tomaron, por ejemplo, que si no eran aptos en el examen psicológico, derivado del examen psicológico, pues no podrían ocupar, aun cuando salieran aprobados por el conocimiento, ocupar el cargo de juez municipal. No podemos dar la información exacta por cuestiones de reservar la protección a los derechos personales, pero a cualquiera de ustedes, seguidores, que soliciten información, aquí traigo su momento para mostrarles lo que son la documentación que se escribió, que los que cumplieron, así como los exámenes de conocimientos y los exámenes psicológicos africanos. Instruyó a la licenciada Jorgita Ayano, para someter a votación, se autoriza en el dictamen de la comisión de vigilancia de dicho proceso en los términos asustos. Por instrucciones de la presidenta municipal, pregunto a los municipios presentes, se autoriza en el dictamen de la comisión de vigilancia de dicho proceso o en los términos asustos, quienes desean por la afirmativa, favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se apruebe este punto con doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Los invito a ponerse de pie para que tome protesta. El licenciado Juan Francisco Luna Navarro protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra manera emanen así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de juez municipal que se le dé concedido mirando en todo por el bien la prosperidad del municipio. Sí, protesta. Si no lo hiciera, que el municipio y el pueblo lo demanden. Gracias. En el punto número siete, sobre asuntos varios, del orden del día bajo el inciso B, que contiene dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Desarrollo. Otorgar el concesión, la explotación de servicios culturales y recreativos de ferias municipales, centros culturales, centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamiento y sanitarios y para el funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes y bares del municipio de Arandas, Jardisco, instruyo a la licenciada Georgina Antiano para que dé lectura al dictado. Recedor integrante del Honorable Ayuntamiento de Arandas, presente. En el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 50 de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal, así como los artículos 40, 41, 100 de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás aplicables, presentamos dictamen e informe de los integrantes de la Comisión Indilita de Desarrollo Económico, como convocante y la Comisión Indilita de Hacienda, como coayudante, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación. La iniciativa de la Presidenta Municipal, Ana Isabel Baniolo Raminides, iniciativa de decreto, con turno de comisión que tiene por objeto el otorgamiento de la concesión para la explotación de servicios culturales y recreativos de ferias municipales, centros culturales y centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamiento y sanitario para el funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes y bares del municipio de Arandas, Jalisco, con el fin de complementar el Centro Cultural de Arandas. 1. En sesión ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento, celebrada el día 12 de octubre del 2018, el Ayuntamiento acordó que la iniciativa presentada por la Presidenta Municipal, Ana Isabel Baniolo Ramírez, lo cual tiene por objeto el otorgamiento de la concesión para la explotación de servicios culturales y recreativos de ferias municipales, centros culturales y centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamiento y sanitario para el funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes y bares del municipio de Arandas, Jalisco, con el fin de complementar el Centro Cultural de Arandas, y esta fue turnada a las comisiones de servicios económicos y asistencia pública como convocante y coayudante respectivamente. 2. Con fecha 15 de octubre del 2018, nos reunimos para el estudio de las comisiones antes citadas para realizar un estudio minucioso y para identificar la información de la Comisión de Arandas. De igual manera, una vez contestada, nos volvimos a reunir para dictaminar la iniciativa de la Presidenta Municipal, Ana Isabel Baniolo Ramírez. 3. Las Comisiones Edificias de Desarrollo Económico y Hacienda Pública son competentes para conocer y pronunciarse respecto a la iniciativa que se encuentra en el estudio en el presente dictamen conforme a lo previsto en los artículos 62, versión primera y 68, versión primera del Reglamento del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 4. Entre los principales argumentos, ideas y propuestas que se presentan a la iniciativa de mérito, encontramos las siguientes. 1. Exposición de motivos. Inciso A. Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa. En los últimos años se ha desfavorecido la imagen urbana de nuestro municipio durante la presentación del Servicio Nacional y Recreativo de Explosión de Ferias Municipales, en especial la Feria de Enero que se lleva a cabo cada año en el lugar conocido por todos, hecho en virtud que no existe una adecuada organización respecto de la prestación de los servicios complementarios de las mismas tales como son servicios de estacionamiento, restaurantes, bares sanitarios y centros de espectáculos de esa índole aunando al hecho de que el municipio no tiene un espacio de esparcimiento cultural donde el municipio pueda realizar diversos eventos culturales y de espectáculos sin tener que restar un espacio privado para tal o este efecto serogando dinero de la tienda pública que pudiera destinarse a otros fines más restables para el municipio. Además de lo anterior, por la ubicación del lugar donde comúnmente se celebra la Feria de Enero, así como diversos eventos municipales, se ha ocasionado un descontento de la población de la zona y de los turistas que visitan la misma en virtud de los problemas de tránsito y contaminación que se generan durante su celebración en esta área urbana. De igual forma se tiene que tomar en cuenta que la central de autobuses de los municipios se encuentra ubicada frente al esmolio principal donde se realiza tradicionalmente la Feria de Enero, en el cual se ubica además el palenque, la exposición de ganado y se presta servicio de restaurantes y comida. Situación que afecta la entrada de camiones de la central teniendo que tomarse como medida provisional el traslado de la misma a otro punto de la ciudad, lo que genera un descontento para los usuarios del servicio de transporte y los prestadores del mismo, así como a los turistas que arriban al municipio. Aunando al anterior al ubicarse en el mismo espacio, la exposición de ganado y el servicio de restaurantes y comida, se presenta una problemática de salud y riesgos sanitarios. Por otra parte, el espacio donde se presenta el servicio cultural, las fiestas de enero, así como diversas ferias y centros de espectáculos municipales y accesorios, en su manera corresponde a propiedad privada, por lo cual año con año el municipio se ve la necesidad de celebrar un contrato de arrendamiento respecto de la superficie total de 60.815 metros cuadrados en el regionamiento Santa Bárbara, mismo que con el linda con los terrenos de la feria de enero, erogándose de hacienda municipal por concepto de renta de inmuebles, la cantidad de 460.000 pesos moneda nacional. Asimismo, es necesaria la reubicación del domicilio donde se presta el servicio cultural y recreativo de explotación de las ferias municipales, en virtud de que se vulneran disposiciones del orden público e interés social, ya que conformidad a lo señalado en el numeral 20 de la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco, los establecimientos específicos para el consumo de bebidas alcohólicas no pueden ubicarse en un radio menor de 200 metros respecto de jardines de niños, planteles educativos, centros de trabajo de donde laboren 50 o más trabajadores, en caso, en concreto, a una distancia menor de 200 metros del lugar destinado actualmente para la prestación del servicio en materia de la presente iniciativa, se encuentra en la secundaria por año número 4, cortemos el colegio Jardín de Niños María Montessori de Arandas Calixto, situación que contradiene lo señalado en la ley en cita. Inciso B. Materia que se pretende regular con la presente iniciativa, se pretende regular la prestación del servicio público de centros culturales municipales prevista en el artículo 94, fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, otorgando la concesión para la explotación de servicios culturales y recreativos de ferias municipales, centros culturales y centros de prestáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamiento y sanitario y para el funcionamiento de los tiros comerciales de restaurantes y bares del municipio de Arandas Calixto, con el fin de complementar el Centro Cultural de Arandas a través de la convocatoria pública abierta mediante el procedimiento de licitación pública local. Inciso C. Fundamiento jurídico. Por otro lado, el objeto de la propuesta no solo consiste en garantizar a todas las personas, sea de la población local o turística, el derecho de tener una feria de enero, así como diversas ferias y eventos culturales municipales signos, sino un espacio de cultura y recreación en un ambiente sano, mediante el establecimiento de alineamientos específicos para el otorgamiento de una concesión para la explotación de servicios culturales y recreativos de ferias municipales, centros culturales y centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamientos sanitarios para el funcionamiento de los tiros comerciales de restaurantes del municipio de Arandas Calixto, con el fin de complementar el Centro Cultural de Arandas. Lo anterior es en virtud de que nuestra responsabilidad como municipio velar por el goce de todos los derechos reconocidos en el artículo cuarto de la Constitución Federal, incluyendo el reconocimiento de los derechos a la cultura, pues el artículo en cita establece lo que interesa de los siguientes. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Dicho precepto ha sido interpretado por la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación de la manera siguiente, el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos fundamentales, de ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre misión, recepción y circulación de la cultura tanto en un aspecto individual como en el elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro de la cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos los históricos, las tradiciones, los populares, las obras artísticas, los descriptores y los científicos, y muchas otras manifestaciones de que el ser humano con carácter formativo de la identidad individual, social o nacional, lo cual significa que en la celebración de las ferias municipales, como tradición se debe velar porque las mismas se celebra con un carácter formativo de identidad de nuestras tradiciones y culturales. Asimismo, este derecho se establece en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido también como Protocolo de San Salvador, el cual entró en vigor en México el 16 de noviembre de 1999. Artículo 14. Derechos a los beneficios de la cultura. 2. Entre las medidas que los Estados, partes en el presente protocolo, deberán adoptar para figurar el pleno ejercicio de este derecho, figuran las necesidades para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. Ahora bien, en virtud de que el artículo primero de nuestra Constitución Federal se establece el goce de los derechos humanos para todas las personas reconocidas en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte ante este supuesto constitucional, es nuestra obligación como municipio establecer en este acuerdo medidas que aseguren la conservación, desarrollo y difusión de nuestra cultura, arte, respecto de las ferias municipales y en especial de la feria de enero, que cada año se celebra en el municipio, atendiendo de igual forma a lo articulado en la Convención Americana de los Derechos Humanos que está en vigor en México el 24 de marzo de 1982 que establece artículo 32 párrafo segundo. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por seguridad de todos y por las justas exigentes del bien común en una sociedad democrática. De lo anteriormente expuesto es válido considerar que la presente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen es de orden público y su finalidad es el bien común y de la colectividad del municipio. Esto en aras del respeto y la garantía del derecho a la cultura durante la celebración de las ferias municipales como un aspecto tradicional de carácter formativo en beneficio de la colectividad. D. El objeto y fines que se persiguen con la iniciativa, en este sentido con la concesión para la explotación de los servicios culturales y recreativos de ferias municipales, centros culturales y centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementares de estacionamiento, sanitarios y para el funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes, pares del municipio de Aranda, Calista, con el fin de complementar el centro cultural de Aranda, tiene por objeto que se beneficie económicamente al municipio al erogar la cantidad señalada en el índice anterior por concepto de arreglamiento del inmueble requerido, pudiendo destinarla para otros fines, ya que la prestación de todos los servicios de inclusión quedarían a cargo de particulares. En efecto, históricamente las ferias municipales, en especial la feria de enero, año con año se han celebrado en espacios públicos propiedad del municipio y en espacios de propiedad privada sobre los cuales el ayuntamiento paga un monto por concepto de arreglamiento. Sin embargo, se consigna a un patronato sin personalidad jurídica conformado por particulares la organización de las mismas a cambio de cierta cantidad o contraprestación en especie, dejando un margen de ganancias para hacienda municipal y bajo, muy bajo. A un ato a que al no encontrarse regulada la función del patronato, no existe transparencia en la revisión de cuentas al municipio. Asimismo, el otorgamiento de la concesión para la explotación de servicios culturales y recreativos, de ferias municipales, centros culturales y centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamientos y sanitarios para el funcionamiento de giros comerciales de restaurantes y bares del municipio de Aranda, Jalisco, con el fin de complementar el centro cultural de Aranda, tiene por objeto o fin buscar un beneficio para la sociedad, así como un ingreso económico mayor al obtenido en los últimos años. Ahora bien, al llevarse a cabo tales eventos y en un espacio diverso al hogar, donde por lo regular se han venido realizando los mismos, se evitará el deterioro del patrimonio municipal y la zona en cuestión, así como los conflictos viales de saludabilidad, los daños ambientales y la afectación a vecinos e instituciones educativas actualmente presentes. Inciso en análisis de las repercusiones que en caso de llegar a probar que podría tener en los aspectos jurídicos, económicos, sociales o presupuestarios. Históricamente, las ferias de medio, como los diversos eventos municipales, se han celebrado en espacios públicos, propiedad del municipio o en espacios privados, sobre los cuales el ayuntamiento no tenía certeza del ingreso por concepto de boletaje, así de los insumos bebidas, comidas que se obtienen dentro del evento, tampoco se tiene certeza de quién y en cuánto se arrendaban los inmuebles donde se realiza la feria municipal. De lo anterior tampoco se tiene una correcta organización sobre el tipo de existencias y beneficios municipales que se pagaba al municipio y si éstas eran cubiertas por los organizadores del evento. Lo anterior derivado de que no existe un régimen reglamentario para una correcta comprobación de ingresos y egresos de ganas incertezas sobre los gastos y las ganancias obtenidas en las ferias. En virtud de lo anterior, el municipio pretende otorgar la concepción del servicio cultural de ferias municipales para que exista un control y una correcta organización del evento donde obtendrá un beneficio sin necesidad de ser organizador de ferias. Lo anterior en es el sentido de que el municipio dentro de sus funciones no pretende ser organizador de ferias y prefiere velar por los intereses públicos de nuestro municipio. Consideramos que conforme a lo dispuesto por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el numeral 115, el municipio es base de la división territorial de la organización política y administrativa de los Estados que se encuentra inventido de personalidad jurídica y cuenta con facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándose la facultad de sus órganos de gobierno para aprobar los tantos de policía y gobierno, los reglamentados circulares y disposiciones administrativas de Cervantes en general, dentro de sus respectivas jurisdicciones que rigen la administración pública municipal, que regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal. En acatamiento a la norma constitucional referida en el párrafo anterior, la ley del gobierno y de la administración pública municipal del Estado de Cali, mediante sus artículos 37 y 47 respectivamente, establece a las bases generales de la administración pública municipal la ejecución de las determinaciones del ayuntamiento, planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos municipales y darle el orden, ordenar la publicación de los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observación general y por ende cumplir y hacer cumplir reglamentos municipales. 3. Como se desprende de los artículos 72-68 del reglamento del año del dictamiento de Arantia Cali, las comisiones y edilicias convocantes y coajudantes constituidas tienen competencia para conocer y dictaminar respecto a la iniciativa en cuestión. 4. Una vez que los integrantes de las comisiones dictaminadoras estudiamos la documentación referida en el cuerpo del presente dictamen, así como las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas al caso, estimamos necesario manifestar los siguientes. 5. La competencia de las comisiones y edilicias del desarrollo económico y de hacienda pública para el análisis y dictaminación, como del ayuntamiento para la resolución de la iniciativa planteada se encuentra plenamente acreditada. 6. En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio reúne los requisitos contemplados en el reglamento del Ayuntamiento de Arantia Cali para su debido estudio y dictaminación. 7. Ahora bien, con fundamento en el artículo 47, fracción tercera del reglamento del Ayuntamiento de Arantia Cali, se solicitaron opiniones técnicas de las siguientes dependencias municipales para que en el ámbito de sus facultades aportaran información necesaria para determinar la viabilidad de la iniciativa de decreto propuesta por la Presidenta Municipal, Ana Isabel Bañuelo Ramírez. 1. Mediante oficio 7 de 2018, fue solicitada la opinión técnica a la dirección de la Comisaría de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal, a lo cual mediante oficio CSP-064-A-2018, de fecha 19 de octubre de 2018, dicha dependencia inició contestación a la cual sustancialmente reza. Efectivamente, año con año, durante la prestación del Servicio Público Cultural de las ferias municipales, se presentan diversos problemas de inseguridad y tránsito vascular. Principalmente los problemas de vialidad radican en el traslado provisional de la terminal de autobuses de la ciudad, ya que el ingreso de los autobuses se forma imposible por la afluencia de transeúntes y de automóviles particulares que se estacionan en donde quieran, construyendo la entrada y salida de autobuses de la terminal, así como cocheras, rampas y demás lugares donde se encuentra prohibido estacionarse. Todo ello a raíz de que no hay un espacio físico destinado a prestar el servicio público de estacionamiento para los concurrentes a las ferias municipales. En este sentido de la opinión técnica antes referida, se desprende que las condiciones en las que tradicionalmente se ha prestado el servicio a materia de la concepción propuesta favorecen a la problemática de seguridad y tránsito vascular, por lo que se puede concluir que es necesario el establecimiento de un orden en beneficio de la población aracente respecto de la prestación de los servicios culturales y recreativo de ferias municipales, centros culturales y centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamiento y sanitarios para el funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes y bares del municipio de Aralda, Jalisco, con el fin de que se puede complementar el Centro Cultural de Aralda. Mediante oficio 8, diagonal 2018, fue solicitada la opinión técnica de la dirección cultural, lo cual mediante oficio 10, diagonal 2018, de 2019 de octubre del 2018, dicha dependencia emitió contestación en la cual sustancialmente reza, se estima viable el otorgamiento de la concepción para la explotación de servicios culturales y recreativos de ferias municipales, centros culturales y centros de espectáculos, así como la infraestructura necesaria para los servicios complementarios de estacionamientos y sanitarios para el funcionamiento de los giros comerciales de restaurantes y bares del municipio de Aralda, Jalisco, con el fin de complementar el Centro Cultural de Aralda, en virtud de que actualmente no se cuenta con un espacio físico destinado a la dirección cultural y con fines recreativos, por lo que, en definitiva, la sociedad aralda requiere ejercer su derecho a la cultura. En este sentido, de la opinión técnica antes referida, se desprende que culturalmente es viable la aprobación de la iniciativa de decreto propuesta por la Presidenta Municipal, Ana Inchabel Bañuelo Ramírez III. Mediante oficio 9, diagonal 2018, solicitada la opinión técnica de la Dirección de Ecología, a lo cual, mediante oficio ECO, diagonal 11, fecha de 18 de octubre de 2018, dicha dependencia emitió contestaciones en la cual sustancialmente reza. Año con año, el nivel de contaminación de basura en las calles durante la prestación del servicio público cultural de las ferias municipales va incrementando, en virtud de que son malos concurrentes a los eventos relativos, desafortunadamente no se cuenta con la infraestructura adecuada para el manejo de la basura en donde tradicionalmente se celebran las ferias municipales. Aunado al anterior, existe un problema de contaminación auditiva que se genera por no contar con una infraestructura adecuada para la celebración de los eventos del espectáculo. En este sentido, se estima viable y pertinente la iniciativa para la concesión del servicio público en mención. En este sentido, de la opinión técnica antes referida, se desprende que, en materia ecológica de protección al ambiente, es viable la aprobación de la iniciativa de decreto propuesta por la Presidenta Municipal, Ana Inchabel Bañuelo Ramiro. 4. Mediante oficio 95, diagonal de 2018, fue solicitada la opinión técnica de la Hacienda Pública Municipal, a lo cual, mediante oficio A-15, diagonal 2018, de fecha 18 de octubre de 2018, esta dependencia emitió contestación, en la cual sustancialmente reza. No hay ingresos recaudados por conceptos de prestación de servicio público cultural. Los ingresos recaudados son utilidades de la expoferia que se depositan a favor del municipio una vez que el comité de cada expoferia rete cuentas ante la sesión de cabildo. Los siguientes ingresos recaudados en los últimos tres años son los siguientes. Año 2016, 804,350 pesos. Año 2017, 701,799 pesos. Año 2018, 901,061 pesos. En este sentido de la opinión técnica antes referida, se desprende que ni siquiera se contempla un ingreso por concepto de la prestación de los servicios en materia de la contención en el estudio, por lo cual se considera viable la aprobación de la iniciativa de decreto propuesta por la presidencia municipal a Ana Isabel Pañuelo Ramírez. Cinco. Mediante oficio 98, diagonal 2018, fue solicitada la opinión técnica oficialial mayor de padrón y licencias y patrimonio municipal, a lo cual, mediante oficio 38, diagonal 2018, de fecha 19 de octubre de 2018. Dicha dependencia inició contestación en la cual sustancialmente reza. Con relación al punto 1, es correcto que existe una distancia menor de 200 metros de servicio público cultural de las ferias municipales. Se encuentra la secundaria corránea número 4, Costemo, y el Colegio Jardín de Niños María Montesori de Aranda, Salisco. Con relación al punto 2, se informa a una distancia menor de 200 metros del lugar destinado actualmente para la prestación del servicio público cultural de las ferias municipales. Se encuentra en operación un centro de trabajo correspondiente a la unidad administrativa 2 del municipio de Aranda, Salisco, donde elabora más de 50 trabajadores. Con relación al punto 3, se informa que no se tiene registro del otorgamiento de licencias de giros otorgadas durante la presentación del servicio público cultural de ferias municipales correspondiente al año 2017. En este sentido, de la opinión técnica antes referida, se desprende que se vulneran disposiciones de orden público a interés general si se continúa con la prestación del servicio material de la concesión propuesta en el lugar y términos en el que tradicionalmente se han prestado, por lo cual se considera viable y necesaria la aprobación de iniciativa de decreto propuesta por la presidencia municipal a la instancia del Bañuelo Ramírez. 6. Mediante oficio 96, diagonal 2018, solicitada la opinión técnica de la Secretaría General del Ayuntamiento, a lo cual mediante oficio 67, diagonal 2018, de fiesta 18 de octubre de 2018, dicha dependencia emitió contestación en la cual sustancia.